Y ahora vamos a hablar de otra preocupación. Esta tiene una solución más fácil, más accesible y al alcance de todos porque está con nosotros la doctora Romina Rodríguez Romero de Dona, Centro de Estética, para hablar hoy de la cara, del rostro. Tal vez la parte más expuesta del cuerpo humano. Totalmente. Hemos hablado mucho de lo que es cuerpo, adiposidad, celulitis, etc. Y bueno, hoy nos vamos a ocupar un poquito de la cara. Nosotros tenemos que tener en cuenta esto. Primero, hay que cuidar la cara desde el nacimiento del bebé. ¿Por qué? Porque la piel acumula todo lo que son los rayos ultravioletas, dañinos, desde que se nace y hasta los 18 o 20 años la mayor acumulación. Por eso es tan importante, cuando son chiquititos hasta los 6 meses, no exponerlos al sol. Y luego comenzar con los protectores, con un factor de protección altísima, para que no se acumulen esos rayos en la piel del niño. Entonces, como primera medida, hay que cuidar la piel desde el bebé que nació hasta toda la vida. Después nosotros ya, después de los 20 o 25 años, ya podemos comenzar a usar protección solar un poco más baja. Pero igual siempre hay que usar protección solar. Eso como primera medida. Después tenemos que tener en cuenta que a partir de los 18 o 20 años, hay que comenzar a hidratar la piel. Porque no es que solamente se deben usar cremas y tratamientos cuando uno ya tiene las arrugas, ya tiene las manchas, o la piel está geada, está seca. Entonces, desde que las chicas tienen, y los varones también, ¿por qué no?, 18, 20, 25 años, deberían comenzar con cremas, con vitaminas, con hidratantes, y todo eso al menos una vez por día. De manera preventiva. De manera preventiva, exactamente. Después de los 30 a 35 años, ya comenzamos a combatir las líneas de expresión. Claro. Ahí usamos cremas anti-age, con archireline, con algunos componentes, para disminuir las arruguitas. Y seguimos hidratándolas con hialurón y con un montón de componentes. Y después ya viene el cuidado de la piel ya más madura, que bueno, más allá de la batería de tratamientos que hacemos en el consultorio, están las cremas ya con retinol, con componentes más fuertes, bien anti-age. Claro. Después ya está consumado, ya no nos cuidamos, ya llegamos a grandes con manchitas, con arrugas, ahí llegan los tratamientos para tratar de paliar todo eso. Totalmente. Totalmente. Ahí estamos con todos los tratamientos para ayudar a eso que no nos cuidamos cuando teníamos que cuidar. O tal vez nuestros padres, sin saberlo, no nos cuidaron. Eso se sabe mucho ahora. Claro, en otros tiempos también. Durante era muy común que había un niño ardido, todo quemado, que es una quemadura solar. Claro. Es una quemadura tipo A, o sea, un grado 1. Acá tenemos casos reales de consultorio. Exactamente. Esta es una paciente que no llega a tener 40 años. Ella se manchó mucho la piel porque usó autobronceante y se expuso al sol. Y se manchó entera. Bueno, esto lo hicimos en invierno. Usamos peeling, punta de diamante, máscaras. Ella se llevó cremas domiciliarias y mejoró muchísimo el aspecto de la piel y le sacamos las manchas. ¿Y eso es que se van sacando las capas de la piel? Exactamente. Le vamos sacando las capas de la piel. Esta es una paciente que tenía dos situaciones diferentes. Tenía, por ejemplo, el bozo, mancha de embarazo, y lo que es la mejilla y la nariz, ella había tenido un accidente en vía pública y se había quemado la piel con el asfalto. Y le quedó esa mancha. Luego que se le hizo la ampolla, se le estechó la ampolla, todo, le quedó la mancha. También utilizamos en invierno peeling, punta de diamante, cremas domiciliarias, etcétera, y esa es la mejoría. Qué bárbaro, qué notable. Ahí está, en la mejilla. Esa es de quemadura y se le fue totalmente. Qué bárbaro. O sea, se puede solucionar. Ahora, yo he visto también, ahí está desde el otro lado. Ahí está desde el otro lado. A ella le cambió la vida, porque realmente ella salía a la calle y le decían, ¿qué te pasó? Claro, sí, por eso es lo más expuesto. Sí, muy expuesta. Y bárbara. Y bueno, esta es una paciente que tiene una piel más tipo ceborreica, con mucha tendencia al acné. ¿Qué pasa? Ella no se cuidaba, se apretaba los granitos. Bueno, hasta que llegó Adona y le dijimos, no, mirá, no te tocas más la piel, dejá de reventar los granitos, todo eso es pésimo. Le ayudamos, le llevamos cremas domiciliarias, le hicimos tratamientos en gabinete y bueno, y está muchísimo mejor. Igual vamos a continuar en el invierno con ella, pero mejoró muchísimo su piel. No hay que reventarse los granitos. No, 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 porque se dejan marcas y se autocontagian, porque uno va contagiando en distintos sectores de la piel. Qué bárbaro. Recién cuando veía lo del tomar sol con autobronceante, en otra época, no sé si se sigue haciendo, pero las chicas ponían Coca-Cola, me acuerdo, se ponían cualquier cosa en la piel para tomar sol. Coca-Cola, zanahoria, de todo, aceite. Y eso puede tener consecuencias graves, ¿no? Por supuesto. Terminan muy manchadas. Muy manchadas y aparte no protegen para nada de los rayos ultravioletas. ¿Y los casos de las señoras que han sido mamás y ahí han sufrido las consecuencias de las manchas en la piel? Sobre todo en el rostro. Sí. Sí, se llama melasma. Es una mancha que generalmente aparece en la frente, aparece en el dorso de nariz y en las mejillas y en el bozo. Son súper tratables. Súper tratables. Es de origen hormonal, ¿no? Sí, es de origen hormonal. Uno les dice que durante el embarazo, obviamente, como siempre, tienen que protegerse con protección solar alta y luego la mancha que no se pudo evitar por una cuestión hormonal, ahí estamos nosotros para sacarla con toda nuestra batería de tratamientos. Hay mujeres a las que con el sol se le encienden las manchas y después el resto del tiempo como son más disimulables. Exactamente. Sí, exactamente. En realidad se mancha más porque se tiñe más por el sol, porque activa más los melanocitos, bueno, todas las células que producen las manchitas. Qué notable. Pero lo bueno es saber que todo puede tener una solución y se puede terminar con lo que a veces es un detalle y a veces es un trauma para la mujer que hasta le impide relacionarse socialmente, ¿no? Sí, sí. Porque muchas tienen hasta vergüenza de salir a la calle. Sí, obviamente. Digo muchas, pero hay también hombres, naturalmente. Sí, por supuesto, también tenemos hombres. Lo más importante, yo quiero recalcar, es que se cuiden. Que aprendamos a cuidarnos desde nosotros a nuestros hijos y empezar a tener ya otra forma de ver las enfermedades de la piel, porque es muy importante cuidarse. Y que sepan que el sol, así como es bueno, en buena medida, a veces puede ser malo también cuando uno se excede. Exactamente. Doctora, mañana en la radio, por favor, que tengo preguntas que quedaron pendientes de hoy y me las reclaman. Mañana charlamos. ¿Cómo no? Y dentro de 15 días nos volvemos a encontrar aquí. Listo. La doctora Romina Rodríguez Romero de Dona, con dos N, Centro de Estética, así lo encuentran en Facebook para seguir haciéndole consultas.